Casi se mata con el líder de escuadrón Se separaditos un poquito, separaditos un poquito, separaditos un poquito Llega otra vez a salir solo Muñeta, separaditos, separaditos Este es de ese video, no, no, no Formación táctica, la segunda guerra mundial terminó Sí, exacto, no existen los aviones pistolas Si alguien oye a Tiger mejor que yo, por favor me lo dice y me hace interés No lo escucho Weon, casi me matas Yo solo distinguí pie muchas cosas Fighters, mi gente, Fighters Y ahí es Trump por ahí Nosotros más o menos le tenemos que meter Ese loco que está haciendo volteretas por ahí, me está dando miedo Segundo, segunda vez que formo bien, gente No se escucha, andá Espero que se estén acostumbrando a volar mirando alrededor, eh No vayan a volar solamente mirando hacia el frente toda la partida No sé quién... Así ocurren los accidentes, gente Oigan... El fatal me está fallando aquí vos No puedo, no puedo manigurar A derechas ni a izquierdas Increíble... Salta, salta, salta No, cállate Y a la vía... Bueno, eso sí, no se confundan el auto con el avión El avión mide para todo lado, pero el auto no Después pasa cosas feas Los de carrera ya están volviendo ya a la base No, por qué vienes, vayan Ok, bien que laige Mis RP me están cayendo, ¿no? Por lo menos yo acá al agua, señor Ok, ahí estoy atrás de un compañero Le hago The Wingman El que esté sobrevolando justo el río le doy una mano Me estoy cubriendo el acceso ¿Ya los derribaron? No, yo estoy contra uno ¿En dónde? Eh... Al sur... Al... Al oeste de la represa Oeste de la represa, ok ¿A qué altura? Eh... 1500 metros Ok, perfecto Ah, 1500 o bajo Voy por allá Tengo 35 combustibles Cuando llegue a... A 20... A 25, retorno a base Ah, veo ahí ¿Alguien ha tumbado algún enemigo? No 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 Acá estoy Estoy atrás de un... No me hagan quedar como el único que tiene una baja de un enemigo enemigo en el... El conflicto, por favor Eh... No me... No me pude cruzar ninguno Eh, en la vida... Pero bueno Eh... Parece que Jesucristo no quiso que ese piloto... Que ese piloto muera Tenía familia y todo, viste Ok, yo voy a pasar por... Los tres portavenes para ver cual está vacío y a terminar El del medio es nuestro El de la izquierda es el británico Y el de la derecha es el... El extra, vayalo todo Pero no me pude ¿Velocidad? ¿Cuál es el lado? 580 ¿570? ¿Vos estás volando a 1300 metros? Si Ah, ok Ahí veo a alguien que me acerca No hay un interés Eh, ese soy yo Ah, la patricia es catarra Hola De hecho, el siguiente... Hagamos esto El siguiente que aterriza se enfrenta a la derecha Pues... Porque estamos... Está acostumbrado en la derecha, pero hay que irse a la derecha No, no tenemos que irse a la derecha No hay que irse a la derecha No hay que irse a la derecha No hay que irse a la derecha Flamegao, se te apagó Se te apagó el motor Flamegao se te apagó No aterrizarlo Eh... En el medio nuestro no hay nadie En el que quiera aterrizar Voy a apagó el del aerecho No tengo el fondo en 22, ¿y vos no se puede? 20 No Ahí voy al porta en el que salimos ¿Cómo? Voy al porta en el que salimos Ok, yo aterrizo en el... ...del aerecho Estoy dando la vuelta a ver cuál... ...cuál agarro O aterricen todos en el mismo portaaviones o la que ponga orden, ¿oyeron? No, el problema... El que aterriza se coloca en la punta El problema es que... Hay alguien que no puede aterrizar sin el... Sí Creo que el aterrizar no tengo... No tengo traje Ah, bueno, aterrizar en el... ¿Quién de acá? ¿En el exit? ¿Quién de acá? ¿Quién de acá tiene más de 30 de combustible? Yo Tengo 33 Ok, bueno... Vos aterrizás último Típico ¿Quién de acá tiene menos de 20? Yo Ok Wenceslau tiene que aterrizar primero No, se puede durar Apenas tengo 19 Ah, ok Yo tengo 21 Aterrizar Yo tengo 22 Si quieren aterrizar 22 Ah, no, mentira Aterrizar... Aterrizar para 100 No, no... No, no... No, no... ¿Por qué estoy ocupando... Hay alguien atrevendo? Estoy ocupando ahí la mitad del portavión Que la cubierta no haga lo que los norcoreanos no pudieron hacer, ok? Andá, bien cuidado Uh, sí, campeón Bueno... Está libre la... El portavión en el medio Uy, casi me choco La semana pasada baja nuestro portavión insignia Tiro a la izquierda y diseñando el elemento ¿Se puede cambiar el color del humo? Aterricé, 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 cagajo Perfecto, movete a la... Ok, déjame quitar hook Patrick, el portaaviones del medio es nuestro portaaviones No es de la izquierda Déjame hacer folding de mis alas Y déjame irme hacia delante para que tengan espacio Vi alguien en el agua, ¿no? Sí, hay un panter en el agua Ah, no, lo descombro de un panter en el agua Intenta no de... que no te enganche la gata punta Buen soldado, ¿es posible cambiarle el color al humo? Que nada, hombre Ah, qué mal Así lo hacemos por campaña, ¿viste? Si vamos de alemán le ponemos rojo y blanco Si vamos de estadounidense le ponemos rojo y... Azul Azul Si vamos de ruso, rojo, rojo y dorado, rojo y dorado quedaría buenísimo ¿Tendrá rojo y amarillo? Ok... Ok... Eh... Si vamos de franceses, ponemos humo blanco ¿Algún peloto humano se encuentra en pista o a punto a aterrizar? Voy a aterrizar en medio, yo salto Yo estoy a 60 y orbitando Ok, aterrizando, ok Ok, aterrizado Ataque de gato Aterrizado en portaaviones y estoy adelante Ataque de gato En otro portaaviones en medio, ¿no? Gato norcoreano Estoy, déjame te digo dónde estoy Yo sigo orbitando Yo sigo orbitando Ciencias Dónde